El acto cultural, político, siempre político Nosotros necesitamos poner nuevamente en el eje nuestra problemática de la educación pública Porque aquí el que no tiene dinero no se educa Y los responsables están en la bolsa de comercio Los responsables están en la moneda Los responsables están a pocas cuadras de nosotros En ese sentido hemos invitado a diferentes grupos durante el día Nos acompañó Fernando Reyes, nos acompañó el grupo Antillán También Lery estuvo hace poco, la Carla Catalán, etc. ¡Suscríbete al canal! Nosotros queremos reposicionar cuál es la demanda La demanda es la educación pública y de calidad ¡Gracias!